El amenazado Es que sigo esperando vuestras peticiones Muchas veces os dirigís a mí Para comentarme si os ha gustado Un poema o no Pero la mayoría de las veces No pedís nada O me pedís siempre aquellos poemas Que ya están colgados en el canal Podéis darle una vuelta Hay más de 300 poemas colgados Y seguro que vais a encontrar Algunos de los que teníais en mente Solicitar No obstante cuando me los pedís Yo os cuelgo el link Para que tengáis acceso a él Pero sigo esperando vuestras peticiones No lo dejéis de lado Esto es poesía a la carta Es el amor Tendré que ocultarme O que huir Crecen los muros de su cárcel Como en un sueño atroz La hermosa máscara ha cambiado Pero es Como siempre La única ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras La vaga erudición El aprendizaje de las palabras Que usó el áspero norte Para cantar sus mares Y sus espadas La serena amistad Las galerías de la biblioteca Las cosas comunes Los hábitos El joven amor de mi madre La sombra militar de mis muertos A noche intemporal El sabor del sueño Estar contigo O no estar contigo Es la medida de mi tiempo Ya el cántaro Se quiebra sobre la fuente Ya el hombre se levanta La voz del ave Ya se han oscurecido Los que miran por las ventanas Pero la sombra No ha traído la paz Es Ya lo sé El amor La ansiedad Y el alivio De oír tu voz La espera Y la memoria El horror De vivir En lo sucesivo Es el amor Con sus mitologías Con sus pequeñas Magias inútiles Hay una esquina Por la que no me atrevo a pasar Ya los ejércitos me cercan Las hordas Esta habitación es irreal Ella no la ha visto El nombre de una mujer me delata Me duele una mujer En todo el cuerpo Por la que no me atrevo a pasar La mujer me delata La mujer me delata Gracias.